y amigos como están por ahí el compita rala en un videito diferente pues ahora fíjense que descansé y y como a veces que descanso la señora de la casa me dice ahora tú vas a cocinar entonces pues a tocar cocinar y les voy a mostrar como me voy a hacer unos huevitos rancheros al estilo el compita rala de guerrero entonces pues algo sencillo por ahí ya tengo casi todo nada más me falta hacer algo ahí tengo la la cazuela ya casi lista entonces nada más vamos a hacer algo aquí le estamos tomando prestado la cocina a la cocina mex ranchera ahí mi esposa hace vídeos de comida para los que quieran este una recetilla del estado de guerrero en mi esposa son muy ricas comidas bueno voy a decir ricas porque a nosotros nos gusta pero ya ves ustedes han visto por allá muchos canales de comida pero ella le gusta hacer eso como ella no tiene un trabajo por él por ahora porque tenemos una niña y la cuida y luego y dejarla de esta cámara que no quiero que está a cargo de su niña desde que nació mi niña ella no ha trabajado y también ella tuvo un problema en sus dos manos recibió un par de operaciones por ahí ya lo he comentado en algunos otros vídeos por hecho por eso decidimos nosotros este que se tomara un descanso y por ahí yo me hago cargo de la platita de que necesitamos para el día al día no entonces pues algo que tal vez no sabían a mí me gusta mucho la cocina nunca bueno ese es mi mono ese es mi mono quién sabe qué anda haciendo qué anda haciendo mono entonces ok es mi bebé mi niña entonces yo nunca he trabajado de cocinero pero sí he trabajado en lugares en cocinas estuve una vez de de manager de una cocina de una voy a decir de una cocina en un restaurante era más como tipo cafetería y pues yo me tocaba hacer todo y como los patrones que tenía eran muy coros y no pagaban bien la gente no nos duraba y me tocaba a mí hacerla de todo no porque pues tenemos que preparar y esto y lo otro pero este nunca he trabajado en cocina he trabajado en restaurantes pero nunca he trabajado en cocina cocina me gusta mucho el oficio de de cocinero e incluso en algún momento de mi vida me hubiera gustado es el chef me llama mucho la cocina me gusta mucho interactuar con los cuchillos con cocinar algo a mí me gusta cocinar en los días de descanso siempre trabajo de cocinar algo yo soy de las personas que que mi madre me me enseñó cuando cuando vivimos en el rancho vamos a decir en méxico la cultura es de qué cuando tienen hijas las mamás las enseñan a cocinar a los 10 12 años ya las las mamás ya tienen a sus hijas enseñándoles a hacer tortillas hacer cualquier tipo de cosas no yo veo que acá en eeuu a veces los papás no les enseña nada a sus hijos y el problema es de que vamos a poner un poquito de aceite creo que le puse mucho aceite bueno no importa no le seco el aceite voy a repetir que he visto que aquí en este país muchos papás no le enseñan a sus hijos entonces pues no les deben enseñar a sus hijos a cocinar hacer que hacer de la casa yo me acuerdo que cuando cuando yo estaba en mi casa mi mamá no se enseñó nos enseñó a barrer a lavar a planchar a coser todo eso yo lo aprendí porque mi mamá era muy estricta y como las únicas dos mujeres que tuvo cuando nosotros nacimos ya ya estaban casadas yo soy el menor de nueve tengo mi hermano félix que por aquí vive cerca de donde yo vivo en searo él tiene nació dos años antes que yo entonces cuando yo ya nací ya no teníamos mujeres en la casa mis dos hermanas se habían casado así que mi mamá nos usaba nosotros ustedes van a barrer lavar hacer de comer guisar yo aprendí a guisar a mí me gustó desde desde pequeño la cocina a mí lo que nunca me gustó es que mi mamá me mandara a lavar eso sí no me gustaba en mi hermano félix él que era la la bandera de la casa en ciudad baba y planchaba yo plancho yo yo mi ropa la plancho en mi esposa no le gusta plancharme entonces por alguna razón yo creo que tengo que poner mano dura por allá anda se está riendo allá porque ella no le gusta plancharme ella mi esposa está como la señora está que sale en tiktok este cómo se llama esa señora ahora la señora leticia así está mi esposa se marea cuando agarra la escoba entonces vamos a prepararnos unos huevitos porque ya el aceite ya está señores entonces estos huevitos vamos a aprender aquí para que para que haga ruidito para que se salga el olor esta es nuestra casita señores la cocinita muy pequeña nosotros vivimos en una en una casa muy pequeña dos recamaritas por ahí tengo un vídeo de mi casa que puse pero lo pare porque a veces llega gente a comentarme cosas raras no entonces a veces lo lo pongo público pero tengo un vídeo por ahí donde muestro mi casita como vivimos entonces miren es algo sencillo que vamos a hacer vamos a hacer unos huevitos a mí me gusta este los huevos sencillos unos huevos batidos con con cebollita o le puse mucha cebolla yo creo que si me lo voy a tomar yo porque mi esposa no le gusta la cebolla entonces los patos y con cebollita nada más y ahorita le vamos a poner un poquito de sal a mí este tipo de huevos con cebolla me encanta porque cuando los coces la cebolla queda entre miren nada más lo vato este quedan entre cocidita y crispy es como a la mitad termino medio entonces me gusta el sabor de la cebollita mi esposa mi niña no comen cebolla ella le pone cebolla la comida pero se la saca al final mi esposa a veces le digo cuando ella hace frijoles no sé cómo hagan los frijoles en su país estado rancho pueblo donde vivan pero los frijolitos nosotros en guerrero les guisamos con mucha cebolla primero poseemos la cebolla en la en el aceite dejamos que la cebolla se queme dicen en el guerrero que si la cebolla la cebolla la queman en el aceite le sacan la cebollita lo le ponen los frijoles los guisan así este tienen buen sabor y ya muchas personas le ponen cebolla diferente a mí me gusta la cebollita quemada y en los frijoles yo no yo no estoy peleado yo no estoy peleado con con la cebolla señores a mí me gusta la cebolla ya hay que te va a le la boca no después te lava la boca y no pasa nada ahorita le vamos a poner un poquito de sal un poquito de sal ya están batiditos ya cuando le vemos la pulmita y quiere decir que ya ya están más o menos batidito entonces vamos a hacer esto le vamos a tirar salecita un poquito salecita le voy a hacer como el chef ese que le hace el locazo ese que hace videos vamos a ponerle sal y este ahora sí pues los huevos los que saben cocinar y les gusta la cocina los huevos no no tardan mucho en en la en el cocerse son muy rápidos entonces a mí me gusta usar una cazuela grande porque estos estos no sé cómo le llamen ustedes en su en su país pero yo le llamo huevos en torta así le decíamos nosotros huevos en torta entonces pues ahí nomás lo vamos a tirar huevito y por qué por qué le llaman huevos en torta no sé la verdad de dónde salió eso pero me imagino porque porque pues se hace como una torta me imagino yo y eso es porque lo el único problema es que quien se me quiebra cuando lo volteo se me quiebra en el huevo y se hace pedacitos por acá tenemos una una salsita guisada esta salsa no sé si la hacen en todo méxico los que están viendo este vídeo y no me conocen muy bien pues yo soy mexicano esta salsa es una salsa nada más hecha de tomate con chiles jalapeños licuada y nosotros la guisamos esa salsita muy buena guisadita con poquito aceite salecita tiene una un sabor guau después les voy a enseñar a hacer una salsa estilo guerrero y una salsita estilo guerrero a mí me gusta mucho la cocina señores voy a repetir yo yo soy de las personas que si me levanto en la mañana y me toca cocinar algo nada más abro el refri y ya de ahí sé más o menos que puedo preparar algo algo sencillo algo rápido los huevitos son muy fácil de preparar huevitos con salchicha con jamón con chorizo entonces a mí me gusta mucho la cocina mi esposa le fue bien porque hay hombres que no 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 cocinan hay muchos hombres que dicen ay yo la verdad no sé cocinar y este les da miedo no cocinar no es nada del otro mundo señores ya está quedando el huevito cocinar no es nada del otro mundo a mí me gusta jugar con la cocina me gusta jugar con la comidita me gusta hacer varias comidas entonces siempre he dicho que además algunos hombres dicen que los mejores chefs del mundo son hombres entonces muchas personas tienen el concepto hombres voy a hablar de hombres que hay no yo no sé hacer nada yo no sé hacer de comer porque muchas veces piensan que ese es algo como voy a decir tipo machismo porque como si como no puedo hacer de comer tienes que saber hacer de comer entonces acá ya tenemos fábricos refritos que estamos ahí ya estoy ya está calientito como esta salsa le repetí voy a repetir era una salsa que lleva un poquito de aceite antes de comértela debes de calentarla para que el aceite el aceite este se riegue y tenga buen sabor pero ya esta salsita ya está esta la puedes usar con muchos tipos de comida entonces aquí ya vamos a apagarle estos huevitos ya quedaron ya nada más estamos esperando huele bonito hola mono ahí anda mi mono soy de cáncer señores que haces mono quieres que te haga algo de comer mamá no quieres comer ok entonces como ayer trabajé y a mi niña no le gustó que trabajara ayer entonces hoy no me dejaron salir a trabajar le prometí ya a mi hija que la iba a salir al rato salimos a hogar en las bicicletas el clima está muy bonito pero acá vamos a hacer algo al rato para que se divierta el monito de la casa pero si a este yo creo que voy a hacer mi canal ya de comida le voy a le voy a saben como le voy a poner a mi canal cocinando con el compita rala así se va a llamar el canal cocinando con el compa rala porque miren ya quedó ya quedaron los huevitos estos huevitos los ponemos por un ladito así más o menos entonces por ahí salieron para dos personas unos huevitos nada más con salecita cebollita esa cebollita señores queda pero si ustedes cocinan este o si sus esposas los quieren díganle háganme unos huevitos al estilo compa rala bien facilito señores entonces ya acá quedó la salsita y este la salsita que vamos a hacer ahora entonces aquí por decirlo así nada más le vamos a poner por un ladito señores un ladito y este es un desayuno simple del compa rala entonces vamos a ver que hay acá le voy a mostrar algo para las personas que viven en México les voy a mostrar algo en México 100% las personas solamente dicen por ahí solamente las personas de dinero tal vez no coman tortilla o los fifís que le llaman en México pero nosotros llegas a este país y encuentras sorpresa no hay tortillerías como en México acá no hay tortillería señores en cada esquina en México cada colonia tiene su tortillería entonces la gente va en la mañanita a las 7, 8 de la mañana a hacer su colita agarrar sus tortillitas bien calientitas en otros países en otros países he oído que no es como en México como El Salvador Guatemala Honduras no tienen la costumbre de los mexicanos de tener su tortillería en la esquina a veces en una colonia hay hasta dos de Doña la tortillería de Doña Chole y allá la tortillería del bienestar como le llamen entonces la gente va y se forma compra sus tortillitas pero cuando llegamos a este país nosotros los mexicanos sufrimos porque porque no vamos a encontrar la tortillería ahí a la vuelta de la esquina entonces ¿qué pasa? que tenemos que comprar tortillas señores miren estas tortillas se llaman la calidad pero no sé qué calidad son porque pues saben están como pues se las come uno para para más o menos este reemplazar ¿no? pero es es así una de las sorpresas más grandes nosotros los mexicanos es de que sufrimos por la tortilla bueno yo tengo 23 años casi en este país voy para los 23 ya me vale ¿no? aprendí que que pues hay cosas que no tienes y no tienes entonces tienes que adaptarte a lo que hay hay lo que hay dijera por ahí mi hija entonces eso es algo chistoso estas tortillas las venden son como venden como voy a decir dos kilos y cuestan alrededor de 1.99 que verían siendo 40 pesos si lo pones en kilo en México comparado ahora que la tortilla está cara ya acá sería como 20 pesos un kilo pago 2 dólares por una bolsa de 2 kilos entonces sale como a dólar el kilo de tortilla y nosotros compramos esa tortilla y este compramos esa tortilla y la metemos al refri y nos dura nos dura hasta 8 días 10 días imagínense nosotros compramos sortillas la metemos al refri 10 días lo único que hacemos la calentamos ya sea en un comalito o la calentamos en el horno para más rápido entonces este así es caballeros como se vive acá muchos han de pensar miren este es un quesito este es un queso es queso cotija madre tenemos un queso cotija este le ponemos a mí me gusta mucho el queso el queso y el aguacate en esta casa no fallan un quesito un aguacate wow entonces es así señores como como queda unos huevitos del compita rala con su salsita por un lado su frijolito refrito la tortita de huevo que yo le llamo torta de huevo con cebollita y un pedacito de queso cotija entonces llegó la hora de la verdad señores vamos a vamos a hacer la prueba del día yo ya sé que va que esto nosotros los mexicanos la mayoría comemos con la mano no sé países en Argentina en puede decir en Puerto Rico en en cualquier otro país más lejos de México no sé cómo coman nosotros comemos así hacemos un pedacito de la tortilla y después una mordidita al queso señores y dicen por ahí no por presumir pero esto quedó señores esto es un desayuno estilo guerrero no sé no sé si si en algún otro estado hagan o llegan a comer igual que los guerrerenses pero nosotros somos me gusta mucho la sala aunque tengo colesterol tengan las mismas costumbres pero así es como se se puede se pone uno hacer un desayuno rápido un desayuno muy rápido digo la señora esta de de mi rancho a tu cocina creo que se llama sabe bueno está no sabe bueno se mira bueno como es así se cocina en el rancho pero como se ve bueno huele a bueno y está bien bueno pero los voy a dejar por ahora amigos gracias por mirar este video si ya sos al final le mando un saludo un abrazo es en mi nueva serie de cocinando con el compita rara cuídense mucho llámelo bendiga su amigo rara